¿Qué te pasa a ti al ver esta serie de letras? ¿Cómo que nada? ¿No se te ocurre algo más interesante? Esta palabra puede ser lo que tú quieras. O sea, si es que se le puede llamar palabra igual. ¿Cuántas veces has visto una palabra en un libro y no sabes qué significa? ¿La buscas en el diccionario? ¿Le preguntas a alguien? ¿O la buscas en internet también? Estaba buscando el traductor. Y terminas haciendo lo que todos hacen. Te la saltas. Pero para ti. ¿Podría ser una palabra? La gran mayoría diría que no porque es obvio. O sea, es solo un conjunto de letras que fueron el resultado de dejar caer mi mano sobre el teclado. Si tomamos la definición de que una palabra es un conjunto de letras rodeados por espacios. Entonces, ambos estaríamos de acuerdo en que. Y... ¿Son una palabra o no? Bueno, depende. Esto es lo que aparece al escribir. Unidad léxica que a nadie le importa la definición. Dice que tiene una categoría gramatical. O sea, puede ser un verbo, pronombre, él, ella, correr. Y un significado fijo. Aunque eso último lo pongo en duda porque una llama no es lo mismo que una llama. Al igual que un río, no es lo mismo cuando yo me río. Y tocar un sol no es lo mismo que mirar al sol directamente durante 25 minutos. Claramente no es lo mismo. Que ya, el significado de una palabra depende del contexto, pero no siempre. Por ejemplo, si yo escribo esta palabra. Ya sabes lo que son. Y te lo puedes imaginar incluso. Pero, ¿qué pasa si separo un poco las letras? Claro, pues no pasa nada. Se sigue entendiendo porque no hubo un cambio sustancial. Pero, ¿qué pasa si ahora cambio el orden de las letras? ¿Cuál será el momento exacto en el que una palabra, cualquiera que sea, y cualquier forma que tenga, agarra un significado? Así como existen palabras que significan cosas por sí mismas. Como chocolate. También hay palabras que cambian su significado al decirlas de cierta forma. Como en el sarcasmo, por ejemplo. Podría poner aquí que... Me gustan los streamings de Ibai Llanos. Porque comparto su amor por el fútbol. Y me fascinan sus habilidades para el Minecraft. Sí, las palabras tienen significado, la gran mayoría de las veces. Pero también hay veces en las que se pierde. Como cuando lees un libro durante 15 minutos. Pero hay muchos factores que te distraen. ¿Habrás entendido algo de lo que leíste? Yo creo que no. Otro caso bastante común de cuando las palabras pierden el significado es cuando ocurre la... SACIEDAD SEMÁNTICA Que no hace falta que lo explique, solo hace falta que... Panda. 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 Sí, ahí ya no se entiende. Es cuando repites una palabra tantas veces que después no sabes qué es. También hay palabras que tienen significados para algunas personas. Y para otras no. Por ejemplo, las palabras en otros idiomas. Yo no tengo idea de qué significan estos símbolos. Quizás este es un... Y el otro un... Pero obvio que no son esas cosas. Es curioso porque a veces el significado se da en las letras. Sí, en los dibujos, en las letras. Como en el chino, por ejemplo. Sí, sí, ya que no son letras. Se llaman... Ideogramas. Pero mi punto es... ¿Qué te puedes imaginar tú con la letra R, por ejemplo? No una palabra, sino con el dibujo de la letra R. Con el símbolo. Es muy difícil, ¿cierto? Yo estuve un buen par de minutos intentando y lo único que se me ocurrió fue un... Dinosaurio o guatón. ¿Acaso algo puede cambiar si le asignamos un significado distinto a través de una palabra? Con un nombre, por ejemplo. Si a un gato lo llamas... Pesado. Cabe la posibilidad de que su nombre pueda representar su forma de ser. Y cabe la posibilidad también de que sea pura casualidad. Porque si yo me cambio el nombre a... Obviamente no me convertiría en él. Al final, nosotros decidimos el significado de las cosas. Y este significado está construido en la mente de las personas que usan estas palabras para comunicarse. Por eso yo entiendo el español y no el chino mandarín. Aunque en cualquier idioma existen palabras que la gente escribe que, aunque entendemos, preferimos no entenderlas. Porque nos hace mal. Pero bueno, imagínate sentirte mal porque alguien te escribió unos símbolos raros en Instagram.